¡Suficiente! ¡La red metamórfica por fin le pertenece a Evo! ¿Para qué enfrentarlos? ¿Qué? ¡No! Iniciando secuencia metamórfica. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Mutaron en Power Rangers! ¡Wow! ¡Es cierto! ¡Eres el Ranger amarillo! ¡No te creo! ¡No puedo verme, pero tú eres el Ranger rojo! No sé quiénes sean, o lo que sean, pero no son Blaze y Roxy. ¡El maestro de la unidad! ¿Cómo hice eso? ¡Hay ADN de Cheetah en ti! ¡Eso fue increíble! ¡Debe ser por mi ADN de liebre! ¡Probaré mi fuerza de gorila! ¡Increíble! ¡Hallamos un modo de deshacernos de estos avatars! Oye, ¿esas cosas nos teletransportan a donde sea? Afirmativo. Todo lo que toquen los rayos. Sí. Nate. Programa una teletransportación lo más lejos posible. ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Azul, distráelos! ¡Claro! ¡Uno listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Abajo! ¿Funcionó? ¡Listo! ¡Listo!